Pati Chapoy es conocida por los problemas que ha tenido con algunos de los que fueron sus compañeros. Pati Chapoy es, sin duda alguna, una de las presentadoras de televisión que ha dado mucho de qué hablar. Todo el mundo sabe que la jefa de espectáculos de televisión azteca tiene problemas con Alberto Ciurana, jefe de contenidos de la televisora de la Jusco. Sin embargo, además de tener al ejecutivo como enemigo, la presentadora de Ventaneando también ha protagonizado diversos problemas con otros presentadores, a los que, se dice, veto de la empresa. De acuerdo con información publicada en el portal Unión, Patricia Chapoy Acevedo, de 70 años, pasó un tiempo fuera de los foros de televisión azteca y a su regreso se esperaba que terminara con las prácticas sin ética profesional. Esto no fue así, por lo que Pati Chapoy se ha visto involucrada en diferentes escándalos en los que, supuestamente, utilizó su poder dentro de la televisora, para castigar a sus compañeros. Se dice que la última víctima de la conductora titular de Ventaneando fue Alfredo Adame, quien llamó la atención de los ejecutivos luego de su conflicto con Andrea Legarreta. Alfredo Adame pudo haberse integrado al elenco de Venga la Alegría para elevar el rating del matutino, sin embargo, esto no le agradó a Chapoy, quien al enterarse de la noticia movió sus influencias para que no contrataran a Adame. Otra de las posibles víctimas de Pati Chapoy fue Betty Monroe, quien fue dejada por no querer revelar los detalles sobre su embarazo. También se dice que Inés Gómez Montt, por defender a Galilea Montijo, despertó la ira de Chapoy. Fernando del Solar también se encuentra en la lista negra de la conductora, quien se enteró de los planes que el presentador tenía, para cambiar de televisora. Atala Sarmiento, ex compañera de Pati Chapoy, también sufrió el veto de la jefa de espectáculos. Sarmiento aseguró que al regreso de un viaje, le pidieron firmar un contrato, sin embargo, no estuvo de acuerdo con varias cláusulas. Tiempo después, Atala explicó que saldría de ventaneando, y los rumores comenzaron a circular. ¿Qué opinas de Pati Chapoy? Atala Sarmiento, ex compañera de Pati Chapoy, también se encuentran a la jefa de espectáculos.